De vuelta entre los famosos con mucha información y vean nada más, bueno, mi cara como que de sorpresa porque ayer precisamente eso en las noches del fútbol nos sorprendieron con Yamile, ¿te acuerdas tú de ella, Jorge? Híjole, quisiera no, pero sí, sí me acuerdo y precisamente al ver la noche en las noches de fútbol recordé todos sus escándalos. Que la que andaba con la selección, que si se metió con los jugadores o no se metió, se presentó ayer con Chabanda. Así es, y bueno, precisamente Yamile nos revela si Salcido ya la contactó. Escuchemos. Así fue como regresó frente a las cámaras de televisión la chica Yamile, la polémica modelo que puso de cabeza a los integrantes de la selección mexicana tras una noche de fiesta, regresó para hacer de las suyas. Pero ahora con el mismísimo Ernesto Chabanda. Eres como una diosa, el que mira no me importa, muy buena gente eres tú. Camile fue la invitada de honor durante el programa Las Noches del Fútbol, en donde aseguró que tras el escándalo que la llevó a la fama internacional, asegura ya todo al calmado, al grado que se burla hasta de lo sucedido. Pero ya a estas alturas del partido, como vulgarmente se dice, pues ya no, ya es como que, ya, es como que puro show, como dice el señor Chabanda. ¿Le gusta reírte ya del... Sí, ya, yo creo que lo que mejor puedo hacer es reírme. Y ya entrados en detalles y hasta en intimidades, aprovechamos la oportunidad para cuestionarle si Carlos Salcido la ha buscado desde su llegada a la ciudad de Monterrey. ¿No te lo ha preguntado ahora que está bien, ¿verdad? No, la verdad no. ¿Qué va a pasar cuando... ¿Quién sabe? No, nada, no. Digo, yo respeto muchísimo su... Lo que él hace, y tanto él hace como respeta lo mío. Este, no tenemos ya nada que ver. Le mando muchos besitos. Ahora sí, cuídense, porque esta chica está por hacer una bomba de tiempo. Para Diario, Alberto Saldos. Ay, Dios, como que... Quedó amor o algo por el estilo. ¿Le llegarán los besos a Salcido? ¿Se habrá enterado de ello? Habrá que subir, ¿no?, este reportaje a la red para que, pues, le lleguen completitos los besitos cariñosos. Definitivamente estoy de acuerdo contigo. Muy bien. Ay, no más. ¿Qué cosa? Señores, pasemos a otras situaciones. Oigan, hay que contarles que hay una mujer por ahí en el mundo del pop que le está pisando.